Ronsirira 很多時候 不是你? 我是你嗎? 還是你? 不是,是你嗎? 都怪你是你嗎? 是你嗎? 都是你嗎? 都怪我是你我的心 Ichikay, foi L represented 讓我失望 C querer I still have been I still have been No hay que quede sin la, un tanto de las cosas Suena por la noche, sin ciensele un la, y si yo no puedo ¡Aaai, aai, aai! ¡Horna ni de like! Todos los niños, todos los niños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!